En menos de dos minutos les daré la información básica sobre la votación por orden de preferencia. Para las elecciones primarias del 22 de junio de 2021, la ciudad de Nueva York tiene una nueva forma de votar llamada votación por orden de preferencia o segunda vuelta instantánea. En las elecciones especiales y primarias, los votantes podrán clasificar sus candidatos preferidos del 1 al 5. La votación por orden de preferencia permite que vote por varios candidatos en el orden que desea. Los votantes recibirán una boleta con los nombres de todos los candidatos. Deben de elegir por lo menos un candidato favorito y a lo más cinco de sus candidatos favoritos. En este ejemplo, preguntamos cuáles son sus bailes latinoamericanos favoritos. Opción 1 es el candidato que ama. Opción 2 sería el candidato que le gusta. Opción 3 sería el candidato que le gusta un poco menos. Opción 4 sería el candidato que le gusta aún menos. Y opción 5 es el candidato que puede aguantar. ¿Cómo se determina quién gana? El ganador será el candidato que recibe la mayoría de los votos. Cuando se cuentan los votos, si un candidato recibe el 50% más 1 voto en la primera ronda, esa persona gana las elecciones. Si nadie obtiene el 50% más 1 en la primera ronda, el candidato con menos votos será eliminado y los votos de los votantes para ese candidato serán transferidos a su segunda opción. Esto ocurre hasta que haya un ganador. En este ejemplo, el conteo determinó al ganador en solo 4 rondas y reconoció a Bachata como el ganador de las elecciones. Aunque no es obligatorio, recomendamos que marquen 5 candidatos en el orden de preferencia. Esto significa que si su candidato preferido fue eliminado en la primera ronda, su voto será cortado en las próximas rondas del conteo. Para más información sobre la votación por orden de preferencia, inclusive muestras de boletas que son válidas e inválidas, visite make the vote en y.org para estar listos para votar el 22 de junio.